Entonces, Spartor, ¿está todo bien allí en tu casa de verdad? Sí, no pasa nada, tranquila, o sea, en sí, Kami ayuda, pero no hace nada extraño. Igual siempre estoy atento, ¿sabes? Ay, se me cayó un billete. Es que Kami ha hecho tantas cosas, Spartor, que no sé, que siento que te puede estar engañando, te puede estar mintiendo, y tú estás cayendo como tonto porque yo te conozco, ¿a ti te hablan bonito cinco minutos, Spartor, y ya estás hipnotizado por una chica? Es mentira, es mentira. ¿Cómo que no es mentira? ¿Cómo que no? Claro que sí, ¿verdad, chicos? ¿Verdad, Spartor? ¿Qué es así? ¿Cómo que es mentira? Como si no te conociese. Pero, 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 ¿qué? Pero es que, mira, no ha hecho nada extraño, y además, eso es lo que me preocupa, ¿sabes? Que no haya hecho algo, a pesar de todo lo que sabemos, pero no pasa nada, todo tranquila, yo nervioso. Yo siento que todo es un plan de ella, que está tratando de comportarse así, bonito, para que tú caigas y otra vez te vuelvas a enamorar de ella, y no, no quiero. Pero ya, ya, ya ha pasado días que no ha hecho nada, ¿eh? No sé, yo, yo, la verdad, estoy, estoy, estoy muy enojada contigo, Spartor, porque sigue en tu casa. Pero, ¿y es que yo no tengo las culpas? ¿Tu hermano que lo dejo ahí? Bueno, tus padres adoptivos, ¿sabías que muchas veces dicen que tú y yo solo tú eres tía y sobrino, y literalmente no somos sangre? Tú eres... No oficialmente. No oficialmente, ajá, exactamente, él es mi sobrino adoptivo, o sea, no es sobrino en sí. Es una cosa muy rara, pero la gente no entiende. Escúchame, escúchame, no vamos a explayar de esos temas porque eres adoptado. Este, escúchame, no, es mentira, es mentira. Hablamos de ese tema, ¿eh? Mentira, es que la gente... Me duele, esa palabra la vamos a... Es que la gente se asusta a veces mucho porque dice que somos sangre y no somos. Pero bueno, no importa. No, no somos. Ya sé, pero no importa. Tienen que me ponga un letrero en la cara y me ponga a bailar hula hula. O me saco sangre de mi bracito y te doy mi sangre y ahora sí digan que somos sangre. Ah, gracias. Ya, escúchame. Spartan, es muy malo para nosotros que Kami siga viviendo en tu casa. ¿Por qué? Porque cada cosa que hacemos o decimos, ella puede estar oyéndolo. Y si lo oye, pues puede estar planeando algo contra nosotros mucho más eficaz ya que va a saber nuestras cosas. Y por eso yo no quiero que vivan juntos. Y además, ¿por qué vivan juntos ya? O sea, ¿qué pasó tanto tiempo? No sé, dice que su casa aún no está lista. Mira, ¿sabes qué? Voy a tratar de averiguar eso de su casa, de que si no está lista o no, porque se me hace que es otra mentira de ella. ¿Verdad que sí, chicos? Por cierto, ven aquí, ven aquí. Mira, si hay una meta de likes. ¿Cuántos likes para el siguiente video? Uy, está difícil, ¿eh? ¿Cuánto decía antes? 3.000 likes. 3.000 likes, chicos. 3.000 likes para otro video como este. Así que no se olviden de dejar su like y suscríbase para el video. Como esto ya. En fin. ¿Sabes qué? Voy a hacer eso, Spartan. Voy a ir a investigar qué pasa con su casa, qué pasa con su papá. Mientras que tú, pues, hagas nada. ¿No? Como siempre. Investigadora profesional. Anda a hacer tus cosas, Toto. Ya, ya. Voy a investigar esto. Chao, chao. Bueno, chicos. Voy a investigar esto. Voy a meterme a sus redes sociales. Voy a investigar todo lo que pueda de su papá también. Y averiguar por qué sigue en la casa de Spartan. Porque supuestamente se había mudado allí un tiempo. Porque, pues, le dieron al ojo por un tiempo, mi hermano Raptor. Porque algo le había pasado a su casa. Pero es que ya pasó tanto tiempo. Y ella sigue allí que se me hace muy raro. Así que, con su permiso, voy a sentarme aquí. Y voy a empezar a investigar todo lo que pueda de esa casa de ella que supuestamente está mal. Ay, me faltan unos datos para corroborar. Pero al menos ya tengo alguno de ellos para probarlo de... Ay. Miren, chicos. Esto es Spartan y Kami allí. Espera, que no me vean. Que no me vean. Ven, ven, Kami. Vamos a almorzar por allá. Ya que hoy día te he dicho que te iba a llevar. Están saliendo juntos. Oh, Dios mío. A ver, a ver. Espérense, chicos. Entonces, Kami. Voy a esperarlos. Kami, ven. ¿Por qué no te quieres acercar? Ahí está. Sígueme. ¿A dónde me vas a llevar, Spartan? Al mejor restaurante de la ciudad. Aunque es el único que hay, ¿sabes? O sea... ¿Y yo qué te puedo decir? Bueno, es que igual de cualquier forma estando contigo todo es bonito, ¿sabes? Ay, qué bonito. Ya sé. Pues mira que vas a almorzar bien. Es que tú me inspiras a decir pura cosa bonita. ¿Qué te puedo decir? Que me soco. Pero avanza, vamos yendo. Vamos yendo ya. Avanza, por favor. Ok, vamos, vamos. Chicos, ¿escucharon lo mismo que yo? Se están yendo a un restaurante juntos. ¿Qué es esto? ¿Es una cita de ellos dos? Esto no puede ser posible. Voy a perseguirlos sin que se den cuenta. Estoy acá atrás. Estoy acá atrás. A ver, espérense. Uy, están avanzando muy rápido. Ahí está. Escúchame. Cami, aquí, creo que ya lo conoces, pero aquí sirven los mejores platillos de toda la ciudad. O sea, hay de todo país. Pero a ver, a ver, es como te digo que es que así los platos sean feos estando contigo y tu compañía para mí es suficiente. Ay, ojido, que me sonrojo, ¿eh? Me pongo nervioso. Qué lindo te hace ver ver sonrojado. Ya, por favor. Ven, siéntate, Cami. ¿Qué hace Cami diciéndole ese tipo de cosas a Spartan? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está...? Dios mío. ¿Qué estoy viendo aquí en este preciso momento? Ok. Cami, siéntate. Cami. Dios, ¿qué está pasando ahí? Voy a acercarme más aquí. Que no me vean, que no me vean. Aquí, miren. Aquí no me va a ver. Aquí estoy escondida atrás de esta silla. Voy a quedarme aquí. Aquí no me ven. Aquí al ladito de la silla para ver qué pasa con estos dos. Pues, Cami, dime, dime qué es lo que quieres. Qué es lo que quieres, bueno, almorzar. Tú pídeme lo que quieras, Spartan. Cualquier cosa que tú me pidas, ya te he dicho. Solamente quiero a tu compañía. Ojita. Ok, ok. A ver, los dos allí que están ahí sentados. Hace rato estoy esperando que pidan ya su comida. ¿Cuánto más se van a demorar? Qué desesperada, broma. Bueno, dígame cuál es el platillo de hoy día. El platillo de hoy día es muy rico y muy saludable. Es una hamburguesa. Puedes agarrarla, por favor. Está ahí en el cofre. Exactamente. Saca de ahí una hamburguesa. Porque eso es lo que van a comer el día de hoy los dos. Les cuento qué tiene la hamburguesa. La hamburguesa es muy simple. Tiene un poquito de lechuga. Pero lechuga de hace una semana. Porque la verdad es que me encontré nuevas. Tiene un poquito de tomate o jitomate. Como sea que le digan en sus países. Pero pues se me cayó el piso. Pero lo lavé. No se preocupe. Tiene un poquito de queso derretido. Lo tuve que derretir con mi aliento. Aparte también tiene un poquito. Suficiente información. Gracias. Gracias. Suficiente información. Ok, ok. La verdad es... Toma, Cami. Y también te digo uno más. Muchas gracias. La verdad es que esto me emociona mucho, Spartor. ¿Por qué? Porque estaba muy emocionada de poder estar un rato contigo fuera de esa casa. No sé. Porque pensé que me seguías odiando como antes. No, sí. Es que como te vi que siempre te quedabas en casa. Y como vi que ya no lanzabas esas sospechas de ser mala. Dije pues... Es que yo sé que tuve muchos errores antes. Pero desde que hubo ese problema en casa con mi papá. Y me fui a vivir con ustedes. Me he sentido de verdad muy acogida. Y siento que de verdad contigo y tu forma de ser me has hecho ver el mundo de distinta manera. Yo soy una buena persona. ¿Cómo puedo decir eso? De hecho sí, pero no me gusta tu ego. Ok. Me tira. Y bueno, como te decía. Haces que sea una mejor persona. Y qué bueno que volviste a confiar en mí. Porque vas a ver que voy a intentar hacer muchas cosas buenas en esta vida. Y todo va a ser gracias a ti. Qué bueno que te diste cuenta de la maldad que habías hecho. Sí, sí. Bueno, como escuché por ahí, la segunda oportunidad se gana. Así que disfruta de tu... Bueno, a mí me diste como bien oportunidades. No, pero pues... No pasa nada. Me diste como mil oportunidades. Pero todo bien, todo bien. Yo entiendo que... Porque hayas hecho esas cosas. Pero escúchame. ¿Terminaste mi tarea de matemática? ¿Por qué la tengo que entrar una? Sí, sí, sí. Ah, genial. Sí, obvio. ¿Y también terminaste la de sociales? Sí, 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 sí. Oh, genial. Está bien. Pero perfecto. De todos tus cursos ya sabes que ni vermo. Dios mío. No puedo creer que Spartor se esté creyendo todo eso. Hasta le está haciendo la tarea. O sea, ¿en qué? No aguanto más esto. Voy a acercarme y le voy a decir... ¡Deténganse ahí ustedes dos! ¡Deténganse! La necesidad de asustarme, mujer. ¿Cómo que asustaste? Pero, pero, Spartor, ¿qué haces saliendo con Cami? ¿Qué haces? Tú quédate ahí. Ven aquí, Spartor. Ven acá. Espérate, voy a poner esto aquí. Voy a poner esto aquí que lo saque. Bueno, lo puse mal. Déjalo un poco bien. Ahí está. Vámonos. Ven por aquí. Ven por aquí. ¿Me puedes explicar, Spartor? ¿Qué haces ahí con Cami? ¿Eres tonto? No. ¿Solamente que quería sacarla a comer? Spartor, escuché todo lo que dijeron. Cami, literal, te hizo mucho daño. Como mil veces le diste la oportunidad. Y no te estás dando cuenta que te está utilizando para que le hagas ahora todas las tareas. Pero es que no puedes hacerlo ella ya que su papá no está peleado. Spartor, tú eres muy bueno y no te das cuenta de la gente, la maldad de la gente. Por favor, tienes que darte cuenta. Cami no es buena. Nunca ha sido buena. Y si hubiese querido ser buena, hubiese intentado hacer otro tipo de cosas, como enmendar sus errores. Pero en ningún momento vino a disculparse conmigo. Y contigo simplemente llegó a tu casa e intentó hacerte creer que es buena, pero no lo es. Pero, pero, igual ella está sola actualmente. Mira, Spartor. O sea, está peleado. Mira, Spartor. Yo solamente, yo solamente quiero hacerte entender esto. Primero, antes que nada, discúlpame por espiarte, pero es que tendría que hacerlo porque Cami es muy mala. ¿A cuántas veces le enseñó? Cállate, cállate, Cami es muy mala y yo no, y yo, yo no quiero que te hagan a ti ningún daño porque, 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 porque siempre quiero que estés feliz. Pero, yo solamente te digo algo antes de irme y es que, recuerda que Cami te hizo mucho mal a ti y a mí. Y aparte de eso, te está ahorita pidiendo que hagas todas sus tareas. Si ella te quisiese, te pediría que le enseñes, no que le hagas todas las tareas. Así que, me voy y espero que recapacites. Y espero que disfrutes tu almuerzo con ella porque ni a mí me invitas. Adiós. Pero. No quiero nada, vete, vete. ¿Qué?